Muy buenas amigos y amigas, aquí me pillan micrófono en mano preparando el material para la masterclass de este fin de semana el webinar que voy a dar probablemente el domingo lo voy a poner como estreno en mi canal de YouTube así que te vas a enterar el mismo domingo a qué hora es exacta será sobre las 7, 7 y media a las 8 dura un rato porque explico y enseño unas cuantas cosas aquí estoy con el ordenador preparando material el contenido de calidad, de valor que te va a encantar y van a explotar algunas cabezas con imágenes, con diapositivas el contenido exclusivo que va a haber en el curso lo voy a ir adelantando en este webinar y ya lo fui anticipando que al terminar la masterclass voy a abrir 5 plazas que va a ser el curso la versión compacta que vamos a hacer 1 a 1 por Zoom van a ser 12, 14 sesiones pero esto va a ser al terminar la masterclass más adelante va a estar el curso en abierto para todo el mundo pero estas primeras 5 plazas super promocionales las voy a abrir al terminar el webinar del domingo mira, si no consigues una de estas 5 plazas da igual, el contenido de valor que te vas a llevar en esta masterclass va a ser ya muy útil para ti te lo aseguro nos vemos el domingo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!